Hola Álvarez, buen día Escuchame, estoy saliendo acá de zona norte Directo a Santa Fe sin escala ATR Trinidad, nos vemos en un rato Eso A bailar la cumbia Con Trinidad Y ATR perro cumbia En los teclados de calor Le robé quince besitos Ella estaba ya casada Le robé quince besitos Su marido no sabe nada Le robé también dos horas En un cuarto ya escondida Y ahí le di quince besitos Yo no sé si me quería Quince besitos Le robé quince besitos Creo que la enamoré Con quince besitos Su mamá se me gustó Pero todo ya pasó Quince besitos Le robé quince besitos Creo que la enamoré Con quince besitos La llevé para mi casa Con engaños y mentiras Una vez estuvo adentro De a poco la desvestía Ay, 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 ay La llevé para mi casa Para conversar a solas Muchos besos y caricias Buena estaba mi señora Si supiera mi señora Si supiera mi señora Que traigo a casa a mi amante Si supiera mi señora Que nadie vaya a contarle Si supiera que en su cama Yo la cambio por otra Si supiera que esa otra Es su amiga de años La que traje con engaños Y sin querer se enamoró Si supiera mi señora Que traigo a casa Que traigo a casa a mi amante Si supiera mi señora Que nadie vaya a contarle Si supiera que en su cama Si supiera que en su cama Yo la cambio por otra Si supiera que esa otra Es su amiga de años La que traje con engaños Y sin querer se enamoró La que traje con engaños Ya, 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 ya Ya, ya Ya Y Fin Quien Que Ya